El dominado mexicano en su participación en este gran evento, México contra Israel, viernes 26 de abril, 20 horas, por TBC Deportes 2. Tenemos para ti la crónica de las noticias de la semana, en el radar de Meganoticias TBC, viernes 10.30 de la noche, por TBC. ¡Pitazo en el puesto! ¡Llamarse a la aguja! Que se veía antes del partido muchos hinchas. ¡Marca Paulao! ¡Otra falta! Vuelte ver en TBC Deportes 2. Bienvenidos a Rumbo al Ascenso, les saludo con muchísimo gusto. ¿A quién encuentra con rematador? ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Cimarrones! ¡Muy bien! Rumbo al Ascenso, un programa para hablar de fútbol en serio. Solo en TBC Deportes 2. De lunes a viernes, Djokovic continúa con vida en Italia. Deja que los mejores deportistas te acompañen. Disfruta de un resumen actualizado sobre torneos nacionales e internacionales. Lunes a viernes, 17 horas, en TBC Deportes 2. Estos agentes están de regreso y más recargados que nunca. Infiltrados en la universidad, miércoles 24 de abril, 22 horas. Cinema Platino, la función de tu vida. Cuarto episodio, se ha empatado el juego y qué buena la anotación oficial, señor Orduño. ¡Excelerante! ¡Puntualiza sobre el desarrollo de cada enfrentamiento! Todas las noches, tu lugar está con nosotros. TBC Deportes Total, un espacio donde la información toma un tono distinto. Lunes a viernes, en su horario nocturno. Por TBC Deportes 2. Clasificación B, para adolescentes mayores de 12 años. Advertencia, este programa puede contener escenas de violencia, adicciones o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años de edad. Hoy estamos de regreso desde el Estadio Monclova, parte de todo.